Arrancamos con Luis, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás Luis? Muy bien. Gracias por invitarme. ¿Qué es? ¿Falta de reacción del gobierno provincial? ¿O es imposible, digamos, controlar lo que está sucediendo con las bandas mafiosas que quieren generar intimidación ahora a funcionarios judiciales? Bueno, yo creo que hay una suma de cuestiones. Me parece que es una suma y además viene en el deterioro de años, que no es una consecuencia que solamente tiene que ver con este gobierno. Creo que en este gobierno le termina explotando lo que vengo diciendo que es un deterioro de muchísimo tiempo. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros tenemos que tener la absoluta contundencia en lo que significa el respaldo a toda la institución judicial, a esos jueces que están llevando acciones, que están llevando acciones concretas en lo que significa penas ejemplarizadoras para los textos delincuentes que merecen estar detenidos. La segunda cuestión es decirle al gobierno provincial que la responsabilidad concreta de la seguridad en la provincia depende del gobernador y en eso no es para salvar la ropa de nadie, pero sí para ser justo y que los televidentes puedan saber cómo es la cuestión. Nosotros desde la oposición, desde el justicialismo, creemos que hemos tenido una actitud responsable, porque usted recordará que le dimos lo que fue la ley de emergencia en seguridad al gobierno de Antonio Bonfatti, a los primeros años del gobernador Lichy, una herramienta que fue muy bien utilizada por el gobierno desde el punto de vista del manejo de los recursos, incorporación de personal. Nosotros inclusive éramos un poco más ambiciosos, planteábamos una serie de cuestiones que el gobierno la vetó, pero bueno, independientemente de esta cuestión, creo que también hemos acompañado todas las modificaciones al código, tanto al código procesal penal como a las leyes, y lo que yo creo que hay que definirla como una política de Estado. En esa política de Estado me parece que ahí es donde está el error del gobierno de no habernos convocado, de no haber planteado el tema con absoluta contundencia, porque se suponía que se podía tener éxito, a lo mejor en forma parcial, por parte del gobierno, y esto podía ser un logro que fuese una actitud positiva para su gestión. Y hoy yo creo que se la ha convertido en un boomerang, creo que es absolutamente así. En la reunión que nosotros tuvimos en Rosario con el gobernador, donde estuvimos varios presidentes de bloco y varios legisladores, tanto senadores como diputados, se lo dijimos al gobernador de la provincia, nosotros estamos acá, vamos a respaldar, vamos a acompañar, vamos a llevar adelante todas las acciones que hagan falta desde el punto de vista legislativo, pero también nos gustaría que algunas acciones que toma el gobierno provincial no las comuniquen por los diarios. Y sobre todo con algunas leyes que vienen de controversias en las distintas cámaras, en el sistema bicameral que nosotros tenemos, tanto en el Senado como en diputados, y a veces con disidencias profundas dentro de los propios bloques. Que esto no contribuye, desde mi punto de vista, a una actitud homogénea o monolítica que el poder político, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo, debería tener para que los delincuentes entiendan de que vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias. Y este me parece que es el error, un error que comienza con la administración de Hermes Wiener, que cuando en mi ciudad, en Rosario, algunos le decíamos al gobernador de aquella época, de que había bandas que se disputaban el control de los territorios, se nos contestaba que eran problemas entre vecinos que terminaban en ajuste de cuentas, se minimizaba la cuestión, y eso se fue a la banda. Y después tenemos otra cuestión, me parece que hay dos acciones que hay que ser más que contundentes, y una que está vinculada a la fuerza policial, porque no puede ser que estos delincuentes funcionen con la impunidad, baleando cualquier domicilio, cualquier lugar, a la hora que sea, con absoluta tranquilidad. Y la otra cuestión también, seguramente que usted lo va a hablar con el Ministro de la Corte, hay que tener a lo mejor un mayor involucramiento también del Poder Judicial. Yo sé que esto a muchos magistrados no les gusta, pero a veces cuando tienen la posibilidad de fallar en una pena, en una mínima de tres y en una máxima de seis, se termina con una mínima de tres. Y también hay una importante cantidad de salidas transitorias, y de salidas laborales y demás, que después son delincuentes que vuelven a delinquir. ¿Hay una justicia laxa, flexible? Que para mí tiene mecanismos que son, que están totalmente perimidos, que hay que modificar, y que habría que hacer una cosa de conjunto, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y también necesitamos la presencia del Poder Judicial que se mantiene al margen de estas cuestiones. A mí la verdad que hace yo varios años que estoy en la legislatura de la provincia, ningún magistrado, en los distintos roles que me ha tocado jugar, de venir a plantearme, mire Rubio, necesitamos modificar esta ley o esta otra. La verdad que nunca me pasó. Bueno, el diputado aldeano en este programa dijo que en cierta forma él ve que hay una cierta cantidad de jueces que son grandes representantes del Poder Judicial que hacen la plancha. No, yo no me animo a decir eso. Yo hasta tanto no me animo. Creería que no, y si eso fuera así, y si hay jueces que no están funcionando de acuerdo a la legislación vigente, nosotros tenemos una herramienta que es la del juicio político, y habría que tratar de plantearla y llevarla adelante. Yo no me animo a decir tanto. Lo que creo es que a veces hay una actitud que significa, vuelvo a insistir, que cuando habría motivos para fallos que fueran como ejemplos en la contundencia, no son tales. Y eso entonces hace la cosa mucho más laxa. Y yo lo he escuchado al Ministro Pujaro quejarse, que tampoco manda los mensajes a la Cámara. Entonces me parece que estas quejas por los medios de comunicación se toman como una debilidad por parte de delincuentes que no tienen ningún tipo de escrúpulo. Claro, ustedes terminan siendo como legisladores testigos de preferencia, porque pasan, ven que todo se dirime en los medios de comunicación, pero no pasa nada por la legislatura. Pero si hay leyes que modificar, como muchos a veces escucho que se dicen, no, bueno, lo que pasa es que la legislación... Bueno, que nos digan cuál es la legislación, porque la verdad que nosotros, desde la oposición, y muchos de nosotros hemos tenido actitud más que responsable en el acompañamiento a este gobierno y al anterior. Porque, vuelvo a insistir, me parece que la seguridad no es un problema que tiene un solo abordaje. No es solamente con mayor presencia de móviles en la calle, yo creo que tiene que tener un abordaje integral, vinculado a una fuerte inversión en educación, en promoción social, en contención, en una serie de cuestiones que hoy el gobierno tiene, desde mi punto de vista, como una falla. Estás trabajando mucho en un paquete de medidas legislativas que son propiamente de la defensa de derechos vulnerados, o sea, sobre todo, digamos, que cada vez se van sumando nuevos ítems, ¿no? Porque hoy podemos agregar a todos los que vos ya estás trabajando, cómo se hace, por ejemplo, cuando... Cómo reaccionar, qué organismo dentro de la provincia de Santa Fe puede reaccionar en la defensa, más allá de la justicia, en la defensa, por ejemplo, de cuando pierden un viaje de 15.000 chicos, digamos, y hay muchos santafesinos, ¿no? Sí, sí, sí. Y así, digamos, debe haber un montón, el cuento del tío, abuelos que son estafados, ¿no? Sí, son situaciones cotidianas que se van en otros ámbitos de la vida de cada uno de nosotros, que hay leyes y legislación que nosotros hemos sancionado y que la verdad que todavía no tienen aplicación plena porque hay una mora del Poder Ejecutivo. Oye, ¿es un derecho vulnerado el cobro del plus médico? El cobro del plus médico es una acción que se lleva adelante en la provincia en forma ilegal. Hay una ley que lo prohíbe contundentemente, que es la ley 13.731, que fue sancionada por la legislatura a fin de año, que fue una ley que yo promoví, que trabajé, que la trabajé bastante tiempo, durante meses en la Cámara, no es una cosa trasnochada, y que establece que no puede ser que el paciente pague dos veces por una misma prestación. Lo que sucede es que, dicho esto, el televidente que mira dice bueno, pero a mí me lo siguen cobrando. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? De que al no estar reglamentada, al no tener el proceso de reglamentación, que establece la aplicación de las penalidades y los ámbitos de gobierno en los cuales se tienen que llevar adelante las sanciones, hacen de que se convierta en una norma inocua. O sea, la ley está, pero manche preso. Entonces, ¿nosotros qué le estamos pidiendo al gobernador? Le hemos dicho al gobernador Litchi, de que por favor reglamente esta cuestión. Porque hay miles de santafesinos que todos los días ven su derecho vulnerado, y que necesitan de que se los defienda. Yo sé que esto que digo a los profesionales médicos, por supuesto que no les gusta, me genera inconveniente, y yo sostengo que los profesionales no se tienen que enojar conmigo. Lo que tienen que hacer es discutir para arriba. Hay que discutir con las asociaciones, con las agremiaciones que ellos tienen, o con las gerenciadoras del sistema, que son las que se quedan con una parte importante. Porque es cierto que el profesional cobra poco, cobra tarde y cobra mal. Ahora, eso no habilita que te lo cobren a vos como paciente. Sí, lo ven como que tiran la pelota al eslabón más débil que es el que se quiere ir a atender. Además, Rodrigo, cuando vos te sentás con el profesional, ¿qué es lo que estás llevando? ¿Tu bien más preciado cuál es? ¿Tu vida? Y vos querés que te solucionen el problema, no querés discutir con el médico si son 100 pesos o 200 pesos. En la práctica te piden las órdenes de consulta, te piden una compensación económica, y bueno, y si vos en la consulta a veces la afrontás, pero después cuando tenés que ir a una práctica quirúrgica, o cuando tenés que hacer un estudio y te piden una determinada cantidad de dinero, y vos no lo tenés, recurrís a un familiar, recurrís a un amigo, y si no terminás sacándote un crédito y empeñándote. Estas cosas no están bien, y están sancionadas. Entonces necesitamos que el gobernador, por favor, el gobernador Litschit, entienda que hay que dedicarle tiempo a estas cuestiones. Yo sé que... ¿Y qué dice Litschit? ¿Cuál es el argumento de por qué no sucede esto? Cuando yo lo conversé con el gobernador, el gobernador me dijo que estaba totalmente de acuerdo con la sanción de la ley, tanto esta como la de trato digno. Pero bueno, ahora la reglamentación está demorada. Hay dos ámbitos de gobierno que intervienen en el tema del plus. La Defensoría y el Ministerio de Salud. Yo me reuní con Lamberto, lo fui a ver al Defensor del Pueblo, y le pregunté, y le presenté una nota pidiéndole que por qué no se reglamentaba. Me dice, mira, yo mi trabajo lo terminé, ahora está en el Ministerio de Salud. Le estoy pidiendo a la Ministra de Salud que me reciba porque le quiero preguntar cuáles son las demoras. Porque Salud que tiene que hacer, instrumentar a lo largo y ancho de la provincia la difusión de la norma de que está prohibido el cobro de plus, tiene que poner un cartel en cada uno de los lugares y un 0800 habilitante para que vos puedas hacer la denuncia. Y la Defensoría tiene que llevar adelante la fiscalización y la aplicación de las sanciones. En este orden, en este espíritu de defensa de derechos vulnerados, a ver, lo habíamos hablado la última vez, ¿qué se hace como para cambiar también esta instancia de espera interminable que se da en los bancos, en las administraciones públicas? Sí, donde uno se siente, la verdad, que con los derechos pisoteados, no vulnerados. Porque eso son, a ver, parecen detalles de la vida, ¿no? Espero dos horas y ya lo naturalizo. Dos horas, tres horas en un banco para ver si... A veces te encontrás con respuestas que son bastante difíciles de asimilar o de tolerar, porque cuando vos vas a una institución bancaria y le decís por qué hay un abuelo, una persona mayor que hace dos horas, tres horas que está esperando, te dicen, y lo que pasa es que la institución abre determinada hora y el abuelo vino una hora antes. Sí, está bien, pero ya pasaron dos horas que abriste y no lo atendiste. Entonces, digo, esa persona tiene que tener derecho a que la atiendan en el momento que corresponde y que no se le ocurra tener una necesidad de tener que ir a un sanitario. Porque cuando va y le pregunta al banco, le dicen, andá al bar de la esquina, porque acá no te lo permiten usar. Y cuando le preguntás la razón, te dicen, no, medidas de seguridad. Entonces, digo, me parece que tenemos que avanzar. En la provincia hay una ley, una ley que también fue sancionada y que está esperando la reglamentación, que establece penalidades severas, pero no solamente para los ámbitos públicos, pero también para los ámbitos privados. Claro. Porque vos tenés empresas de telefonía, tenés medicina, tenés mutuales, y también le corresponde a ANSESA, PAMI, a la EPE, tenés que ir a pagar la luz con el aumento que tenés, encima tenés que hacer dos horas de cola, la verdad que no es grato para nadie. Entonces, nosotros necesitamos de que esas sanciones se pongan en vigencia rápidamente, porque son bastante onerosas. Una multa comienza por 500 pesos, pero termina en 500 mil. Y una institución que tenga prestación con el Estado y no cumpla, además de pagar la compensación económica, puede perder esa relación con el gobierno, con el Estado, por un plazo no menor de 5 años. Esa cola interminable que yo veo, por lo menos aquí en la ciudad de Santa Fe, en peatonal y Tucumán, o La Rioja, cerca de, en mediación hacia el ANSES, es, yo digo, arrancan a las 4 de la mañana para empezar con un turno y para ir a cobrar la asignación universal por hijo, la asignación familiar. Yo te voy a acercar a un video que hicimos. Es indigno. Claro que es indigno. Mirá, nosotros hicimos un video, que lo hicieron los compañeros que colaboran conmigo, fuimos y fuimos a esa cola. Y le preguntamos ahí un testimonio de una persona de 95 años que te dice que hace dos horas que está esperando para que la atiendan y ya había pasado dos horas que habían abierto el lugar. Entonces digo, estas cosas no se pueden hacer. Hay una mamá con una criatura en brazos que tenía que hacer un trámite en el ANSES que también le pasa las mismas circunstancias. Era un día similar a los que tenemos ahora en esta época, de frío, de lluvia, la gente de intemperie. Bueno, la gente merece que se la trate, tiene derecho a que se la trate bien, tiene derecho a tener un lugar confortable y tiene derecho a tener mínimamente un sanitario por si tiene una necesidad biológica. Entonces digo, estas cosas que casi parecen cosas de suyo, mirá lo que está diciendo este tipo, legislador de la provincia. Y sí, las tenemos que reglamentar y las tenemos que hacer porque la verdad que la gente las sufre. Entonces, yo insisto, y no es que le quiero cargar las tintas al gobernador, yo entiendo la necesidad de la urgencia de administrar el Estado, la falta de recursos, los conflictos con la seguridad. Yo lo entiendo y en muchos acompaño. Ahora, en estas cuestiones también necesitamos que él se ponga del lado de la gente y avancemos en la reglamentación porque se lo van a agradecer los vecinos. Se lo van a agradecer a Santa Fe. Porque no hay, te decía fuera de cámara, no hay una clara defensa de los derechos, por ejemplo, de usuarios y consumidores. No existe. En la provincia de Santa Fe, yo creo que hay un vacío legal de quién debe defender. Hay instancias administrativas, por ejemplo, en comercio interior que llega a una instancia judicial de apelación una vez que se genere una multa y se declaran incompetentes los jueces. Y entonces vuelve al origen, digamos, que es el comercio interior y no saben cómo dictaminar. Vamos a una etapa primaria todavía antes de esa situación. Vamos a la etapa de la fiscalización. ¿Vos sabés cuántos inspectores tienen para toda la provincia? ¿Cuántos? 15. Ah, bueno. Entonces, una provincia como Santa Fe... Hay un proyecto que yo lo presenté ya en otro mandato y que perdió Estado parlamentario donde decíamos que habilitábamos al gobierno provincial para que se hiciesen convenios con los municipios y se trasladara el poder de policía. Pensar de que con 15 inspectores vamos a controlar una provincia como Santa Fe, que tiene 365 municipios y comunas. Y la verdad que nunca logramos esto. Y son cosas que yo creo que no generan ningún incordio. Tiene que haber una decisión política. Vuelvo a insistir porque a veces lo urgente termina tapando a la necesidad cotidiana. Y la necesidad cotidiana a veces es mucho más complicada que la urgencia. Porque la urgencia pasa y aproveche otra y aparece otra. Entonces vos siempre vivís gobernando en la coyuntura. Yo creo que el gobierno tiene que tener una actitud de pararse y enfrentar los problemas de la coyuntura, pero también tiene que tener lo que significa una proyección de gobierno de cara a la sociedad. Y de cara a esa sociedad hoy la demanda a veces es mucho más simple de que cosas fundamentales. Los vecinos están pidiendo que se los respete su tiempo, que se los trate como corresponde, de que no se los tenga de rehén en un lugar. Vos vas a una institución, lo comentábamos fuera de cámara, vas a una institución financiera. ¿Te quieren vender un servicio? Casi que te dan servicio VIP. Desde cómo te atienden, cómo te reciben y cómo te atienden. Ahora, andá a renunciar a ese servicio después. Después pasan horas que te tenés que sentar con un teléfono, marque tal y si quiere tal cosa, marque con tal otro y si no hable con tal otro, hable con... ¿Y vos para qué es tan engorroso? Para que en definitiva... Se corta la comunicación y te atiende otra persona que no tiene ni idea de qué estabas hablando. Y eso genera muy mal humor, mucha indignación. Bueno, a veces la gente no tiene que la defienda. Nosotros, que somos legisladores y que tenemos que defender al pueblo de la provincia, tenemos que hacer estas cosas. Son suficientes, esta es la última, ¿son suficientes las figuras estatales o representantes del Estado en organismos de control? ¿Son suficientes? ¿Habría que crear otros nuevos estamentos? O habría que tratar de darle recursos a los que estamos. Recién comentábamos la Secretaría de Asuntos de Comercio Interior, que es una dirección provincial que habría que darle otro rango. Nosotros hemos presentado la idea de crear una Secretaría de Usuarios. Rápidamente, Luis, como para repasar, en RES me viene Defensoría del Pueblo, Secretaría de Comercio Interior. Es dirección. Nosotros estamos planteando el rango de que se cree como Secretaría y que se le dé mayor presupuesto y que pueda avanzar muchísimo más. La Defensoría, por ejemplo, en el caso del Plus Médico, tiene que crear un cuerpo de inspectores para que salgan en toda la provincia. Porque en una gran ciudad como esta, vos tenés alternativas. Si el doctor Rubio te cobra un plus, vos podés ir al doctor Gutiérrez y te atiende el doctor Gutiérrez. Ahí en otras situaciones en el interior donde la gente termina siendo rehén de un grupo prestacional, porque es el único que hay en la localidad. Entonces eso genera un marco de abuso. Y la Defensoría tiene que ir y tiene que fiscalizar. Hay que darle gente, hay que darle inspectores, hay que darle la posibilidad de que pueda aplicar la ley con toda plenitud. Yo estoy comprometido en eso. Muchas gracias, Luis. Como siempre. No, gracias por invitar. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis.